Ritmo, Guajirá, Dios Santa María, Yucuití, Graciaco, Guajaca Y otra noche no se vale llorar Y esas palmas, esas palmas, señoras y señores ¡Eh, eh, eh! Son esto que el domingo, a la realidad que soy De un caer a esta la iglesia, para ser a ti tu reyón Llevan un vestido blanco, y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando, tus padres y tus hermanos Y que en el carro lo es todo, haremos una promesa De vivir toda la vida, de la tristeza o pobreza Y cuando tenemos el sí, lo haremos con la esperanza De mojita nunca más, amor, este par de alianzas Este par de anillos, con nuestros hombres grabados Este par de anillos, para dos enamorados Este par de anillos, con nuestros hombres grabados Este par de anillos, para dos enamorados Ritmo Guajira Y que en el carro lo es todo, haremos una promesa De amarnos toda la vida, de la tristeza o pobreza Y cuando tenemos el sí, lo haremos con la esperanza De mojita nunca más, amor, este par de alianzas Este par de anillos, con nuestros hombres grabados Este par de anillos, para dos enamorados Este par de anillos, con nuestros hombres grabados 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 Este par de anillos, para dos enamorados Este par de anillos, con nuestros hombres grabados Este par de anillos, con nuestros hombres grabados Este par de anillos, con nuestros hombres grabados Este par de anillos para los enamorados. Este par de anillos con nuestros hombres grabados. Este par de anillos para los enamorados. Este es el. Y seguimos, señores y señores, en esta noche a la guitarra. ¡Y sienta! Y ahí, los aplausos, los aplausos a los novios. Ok, señores y señores, así como damos inicio a esta, a nuestra primera intervención musical, a sus grandes amigos de Orla Musical Ritmo Guajira, para que se la pase a los super chéveres esta noche. Así que, señores y señores, desde sus mesas, ahí los invitamos para que pasen a la pista. Tenemos mucha música, música variada para que ustedes la voce en esta bonita noche. Así que, por la mitad.